Un saludo muy especial a las 32 comunidades de nuestro resguardo de origen colonial Cañamomo Loma Prieta a nuestros 22.696 habitantes que creen, se reconocen y apoyan todo este ejercicio de gobierno propio de territorio, territorialidad, desde nuestra organización, en cabeza de nuestras autoridades un saludo muy fraterno y bueno, recordar la cita tan importante que tenemos este próximo lunes la comunidad de la Iberia, donde pues estaremos haciendo el acto de posesión de nuestra autoridad del Cabildo Cañamomo Loma Prieta, a lo cual estamos invitando a todas las comunidades, a todos nuestros habitantes, comités de apoyo, grupos organizados, asociaciones, equipos de trabajo y bueno, en general a toda la comunidad para que nos acompañen y participen de este acto tan importante recordemos que es el acto donde posicionamos nuestra autoridad de cara a la comunidad donde hacemos todo el ritual de armonización para que las autoridades, tanto gobernador, gobernador suplente como las 33 autoridades de las 32 comunidades, nuestro mando primero, nuestro mando segundo de la guardia nuestro guía espiritual, pues estemos en armonía con la comunidad para trabajar unificadamente y en siempre pensando en el bienestar de la comunidad, en esos propósitos de acuerdo a las asuncias políticas organizativas enmarcadas dentro de nuestro plan de vida y esperamos entonces que haya la concurrencia masiva, que este espacio también que se ha aportado que se ha proporcionado desde tiempos atrás como ya tradicionalmente se hace pues también sea un reencuentro con la comunidad, sea un día de integración, de gozo de poder entonces disfrutar de esos espacios culturales una vez haya sido posesionada la autoridad de cara a la comunidad, entonces un espacio también de volvernos a encontrar después de estas dificultades que hemos tenido por el tema de pandemia y bueno, hemos definido que la Iberia, porque la Iberia es nuestra sede principal y de manera colectiva siempre pensamos en fortalecer nuestra organización, en seguir caminando nuestro territorio, defendiendo el mismo a través de esa política de defensa integral del territorio como el derecho colectivo también entonces seguir pensándonos el bienestar de nuestra comunidad que siempre ha sido un legado ancestral que nos han dejado a nuestros mayores y de la mano de todos y todas seguir entonces proporcionando el bienestar de tu resguardo, de mi resguardo, del resguardo de todos